hola qué tal amigos bienvenidos a este nuevo vídeo donde les voy a explicar cómo funciona la plataforma de compartir pantalla vamos a ver todos los elementos que ahí están y vamos a comprender cómo funciona en su totalidad muy bien lo que tenemos que hacer para iniciar es comenzar con nuestra sesión cierto tenemos que iniciar una sesión tener una cuenta gratuita luego de que ingresemos a esa cuenta gratuita vamos a ver que aquí aparece compartir pantalla listo es este botoncito que dice compartir pantalla está dentro de las funciones de una reunión listo dentro de una dentro de una reunión aparecen todos estos elementos pero ustedes se van a dar cuenta que afuera aparece este usted dirán bueno profe yo como como así que compartir pantalla por fuera de una reunión será que es que cuando alguien me dé el código yo ingreso ese código y comparto mi pantalla así no esté en la reunión es correcto entonces vamos a darle clic aquí donde dice compartir pantalla y van a ver ustedes que me van a pedir que introduzca la clave de compartición ustedes dirán profe cómo hago esto simplemente es cuando la otra persona esté en una videollamada por ejemplo yo aquí tengo mi celular y voy a crear una estoy aquí en mi celular y voy a crear una listo entonces en mi celular yo voy a darle aquí donde dice nueva reunión y le voy a dar aquí iniciar una reunión listo aquí estoy yo en la reunión ustedes no pueden ver y qué van a hacer ustedes le van a decir aquí donde dice acá arriba donde dice zoom le van a dar clic ahí y miren cómo se va a desplegar ahí el mensaje de el id de la reunión entonces van a ponerlo ahí por ejemplo es 810 85 63 51 95 y le vamos a dar compartir ahora me va a pedir la contraseña y le voy a poner acá cl mayúscula 00 uef listo y le voy a dar entrar cuando yo ingreso miren ustedes lo que va a suceder me va a aparecer acá en el celular jonathan pacheco accedió a la sala de espera ver o admitir yo le voy a dar de una vez admitir y ustedes van a ver que automáticamente desde este equipo el que estoy atiendo acá me va a salir las opciones de compartir pantalla listo voy a dejar aquí el celular para que ustedes puedan ver entonces me aparece pantalla pizarra que estas configuraciones ya las vimos en otro vídeo anterior pero me aparecen otras adicionales que son por ejemplo acá abajo estas aparecían también en el otro vídeo sólo que no las mencioné compartir sonido mono o estéreo de alta fidelidad les recomiendo que sea más bien estéreo optimizar para clip de vídeo lo pueden hacer y aquí aparecen todas las pestañas que ustedes tengan abiertas voy a entrar aquí a la parte de avanzado porque ya están las vimos esta pizarra ya eso ya las vimos vamos a entrar aquí en avanzado y van a ver que yo puedo compartir parte de la pantalla listo muy interesante esto porque por ejemplo yo tengo aquí una carpeta que está aquí por ejemplo yo quiero entrar a un curso que tengo por acá por ejemplo curso de photoshop y yo digo en zoom yo digo bueno voy a compartir parte de la pantalla cuál es esa parte lo voy a dar compartir y él me dice acá que el partido el anfitrión no ha activado eso entonces cómo hago eso yo desde el celular en el celular yo me voy a meter aquí y aquí debo dirigirme donde dice más y debo darle clic donde dice seguridad en seguridad yo voy a permitir compartir pantalla listo ya que compartir pantalla le doy finalizado y vamos a ir aquí darle aceptar y le vamos a dar compartir aquí nos va a decir qué fragmento deseamos compartir listo dicho fragmento lo puedo extender y lo puedo poner más pequeño por ejemplo si quiero compartir sólo este cuadrito sólo este cuadrito miren en el celular cómo se va quedando bien cómo se va viendo profe yo quiero compartir sólo este este cuadrito de acá porque porque hay profesores que me han pedido compartir pantalla ahorita que están en el modo de alternancia que están en salones físicos ellos quieren compartir una parte en su computador pero quieren dejar este espacio para ellos tener unas notas por ejemplo si hay un profesor que tenga alguna otra cosa que quiera poner por ejemplo yo aquí en la esquina quiero mostrar solamente la presentación aquí y aquí de este lado tendría yo unas notas entonces yo aquí en las notas que tenga por acá por ejemplo tendría alguna nota por ejemplo supongamos que sea esto acá yo tengo aquí algo para ir leyendo y miren que esto no se ve en el celular lo que yo le comparto a los estudiantes es únicamente este cuadrito miren yo lo seleccionó y digo bueno muchachos yo quiero que ustedes vean esto aquí está todo el curso y yo aquí voy leyendo como profesor voy leyendo y apenas yo leo esta información pues ya puedo continuar cierto por ejemplo yo tengo acá estas cosas y aquí tengo una lectura y acá voy mostrándole a los muchachos otra cosa y esto es lo que se compartiría en la pantalla listo ahora si yo quiero dejar de compartir pues le voy a dar dejar de compartir y aquí vuelvo a la cámara otra vez y si quiero volver a compartir pues tengo que entrar a este botón otra vez y volver a poner todo todo el código de la pantalla listo esto para que nos sirve nos sirve muchísimo para cuando estamos en otro computador y deseamos mostrar algo y nosotros acá tenemos otro equipo con eso nos puede funcionar muy bien entonces esta es la parte de compartir pantalla voy a entrar nuevamente para explicarles una última parte que es por ejemplo aquí 810 85 63 51 95 ok voy a entrar aquí nuevamente para mostrarles cómo es cl 00 vf vamos a entrar nuevamente acá para mostrarles algo en la parte final voy a darle aquí admitir de una vez y acá les voy a mostrar que hay unas opciones adicionales a esto cuáles son esas opciones aquí en avanzado en avanzado ustedes van a ver que aparece contenido de la segunda cámara si tuviera una segunda cámara podría hacerlo podría también compartir archivos por medio de esta opción de compartir pantalla y es posible que cuando ustedes estén en una llamada les aparezca aquí una fase beta que esa fase beta es de power point listo esa parte de power point está en modo de prueba quiere decir que pones una presentación y tú con la cámara quedas acá viene por ejemplo el celular yo quedaría casi un fondo y el fondo de atrás sería la presentación listo eso sería la presentación que compartiría con los muchachos que estén allí conectados conmigo listo entonces lo que les digo es que ustedes cuando utilicen la parte de compartir pantalla pues no lo utilicen así en este botón cierto porque les toca pues hacer muchas más cosas simplemente cuando estén dentro de una reunión allí si le den a compartir pantalla voy a mostrarles ya la parte para terminar aquí aparece compartir pantalla y aquí en avanzado me aparece powerpoint como fondo virtual esta parte está en modo de prueba se instala un complemento a powerpoint y cuando se pone la presentación en grande tú apareces en cámara pequeñito listo en este momento pues no tengo una cámara para hacerlo pero así de esa manera funciona y aquí está por ejemplo audio del equipo puedo compartir solo un vídeo y también los archivos entonces ya con este vídeo ustedes van a poder compartir dentro de sus reuniones normalmente lo que ustedes quieran o parte de la pantalla que ustedes deseen compartir listo espero que este vídeo les haya servido mucho les haya gustado suscríbete a este canal si quieres aprender muchísimas más cosas recuerda que soy el profe jonathan y nos vemos en un próximo vídeo chao chau chau